Y esta canción se la voy a dedicar especialmente a todos mis enjados Vampiro 18, a toda la raza loca Y que suene, raza, 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 loca, loca Vengan los villanos, vengan los villanos Lapa Guerrero, publicidad de villanos Accelito Producción, publicidad de aplicacía Laquita Producción, juezino, SPP, SPP Productions El Quique, Tremendo Kiki, Jardito Suidía y Janet, el Junior Beto Rekord, ese Jardino Rekord Y todo igualista levanta la mano Y todo igualista levanta la mano DMV, DMV Fanboche Cucucumbia Venga la voz cerró Y saben quien llegó El barrio Z al señor Fanboche Amor con orgullo Arriba de mi pensamiento La organización Lensi, voy, voy La banda que represento El Tremendo Peque Scafi, Junior, Pines Pizza Guasos, Chiquilla, Dash Esquipe Tígeres Y Salso Burro Pula, raza, raza, loca, loca Tremendo Peque Venganza Fanboche Llegó la banda que no se cotiza Tampanoche era número 9 El Betito Romero El famoso Buche El Memo Súbelo al Face Memo Y Churras La gente del Yapa Súbelo al Face Dice Vamos a bailar Vimos un carro pasar Hoy contigo nos venimos a debotar Los patochazos perrones Queremos escuchar Diabólicos Dos once Y labre Y labre en perro El Chances Barca Pejador El Junior Patochazo Todos los nazis Todos los nazis Puro Barrio Z 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 PNCA 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 Somos la organización más buscada La Paz y Guanada Rey del Éxito Marcando la diferencia Marcando la diferencia Guerrero Juez Dani Rejón Lupita Mendes Lupita Reyes Ernesto Lauro Peca Tapia Echerniz Huelita Mimovic La nana Lupita Mendes Lupita Mendes Están gasechosa Emune Allá Echale el sabor Fantoche Como dice Fantoche Con, 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 con Pumbia Más Pegasón Estamos en Zepatima Señor Fantoche Y arriba La raza loca Fantoche La tumbamos Digo un bicho Eres el mejor Hoy te lo hemos dicho Todos los nazis Briseguillo Grifo Ellos son Otra cosa señor Fantoche Venga La familia mexicana Señor Aquelitos y chamaquitos Dice La viga solecita Hoy en chino Su chaparrita Fantoche